Más polémica del momento, sobre todo este sábado, nos levantamos con un titular en el diario Últimas Noticias que decía Diosa Canales mandó a Mariel Villalobos a la clínica. Muchos nos preguntamos por qué dicen que fue Diosa que mandó a Mariel a la clínica y no pudo haber sido el caso contrario porque estamos viendo justamente a Diosa Canales en este momento aquí en el estudio y está bastante aporreada también. Bienvenidos a Diosa y Sigiloso, su esposo, su pareja, su compañero de vida aquí a sábado en la noche. Gracias. ¿Cómo estás Diosa? Bueno, yo estoy aquí consternada del por qué siempre la prensa sacan la información errada hacia mi persona. Evidentemente estoy aquí y me encantaría saber qué desean de mí. O sea, ¿qué es lo que la gente quiere para mí? Porque yo soy una persona que yo día de mostrar en el último programa cuando me llevaron a portada que me quisieron humillar, a mí y a mi esposo. Yo me comporté a la altura ante una situación vergonzosa que quisieron hacer. Y yo hasta le pedí disculpas a Mariel en vivo si en algún momento pues yo pude haberle faltado el respeto. Yo misma lo hice y recuerdo que lo hice con todo el corazón, ¿ok? Entonces, lamentablemente, ayer por primera vez nos encontramos a solas en el gimnasio, en el gym. Y pues yo le dije, oye, ¿tú estás clara que yo mañana voy a sábado en la noche y voy a comentar todo lo que nos hicieron, todo lo que nos ha hecho y todo absolutamente lo que sé de ti? Y eso a ella la sacó de control de una manera que se me vino encima. Una mujer tan grande, yo tengo que defenderme. O sea, yo tengo que defenderme, miran mis uñas, o sea, partida, yo tengo mi cuello, también tengo algo en la cervical, igual con ella. Claro, yo no soy tan chococera que voy a ir y me voy a incrustar en una clínica a decir cualquier cantidad de cosas. Yo no tengo necesidad de decir, me hicieron esto, me hizo aquello, me pasó esto, me brincó, me agarró. Pero no, para eso existen los médicos forenses, para yo presentar mi informe, más mi denuncia que yo hice. Claro, ya va. Quiero aquí hacer una pausa, Diosa, para ir hilando, porque lo que ha trascendido a la prensa, de hecho, en declaraciones de Osmariel, a un medio digital, ella tiene 15 días de reposo por lesiones varias. Ella habla de mordiscos y arañazos de tu parte, también de una lesión en la cervical al caer al suelo. Quizás algunos que te ven hoy acá en el programa concluyen que fuiste más violenta de lo que Osmariel fue contigo y lo que la prensa ha reseñado, voy a referir esas páginas porque no estuvimos allí ninguna de nosotras, es que tú iniciaste, tú provocaste a Osmariel, ella te empuja en reacción cuando te le acercaste y luego eso desencadenó tu ira. Cuéntanos tu versión. Es perfectamente como lo estás diciendo, pero al revés, yo me le acerqué y ella se vino en contra de mí y yo reaccioné, además ella lo hizo dos veces. Debo decir y pedirle disculpas a la gente del gimnasio porque sé que esto no debió pasar. Yo quizás, la palabra dice que uno tiene que poner la otra mejilla, pero era algo imposible porque si yo no me estoy metiendo con nadie, tú no me puedes a mí atacar o valerte de tu tamaño para venir a agredirme, que eso es lo que yo me imagino, que ella pensó, ella dijo nada, me vio chiquitica, sin tacón y dijo nada, aquí la malogro y se me vino encima. Yo respondí como se defiende cualquier mujer. Ahora, luego de eso, nosotras solitas nos separamos porque ella dijo, vamos a hablar. Nosotras dos estábamos agarradas, así literalmente, ella no lo puede decir ni lo puede negar. Y me pidió trego y me dijo, vamos a hablar. Y yo le dijo, ok, vamos a hablar. Bueno, suéltame tú primero. Ok, yo te suelto. Nos soltamos. Cuando nos soltamos, entra una chica del gimnasio que pues ve ya la cuestión. Todas las, nosotras dos estábamos separadas. Luego de eso, ella se volvió a levantar y me volvió a agredir. Entonces yo creo que se debe ser justo y se debe investigar bien lo que pasó. Esto es un problema de redes que es desde hace tiempo. Yo no tengo la culpa de que ella haya, se haya desatado su gran rabia al verme. Yo sé que es difícil pensar que no fui yo por como yo he sido, pero eso fue un pasado en mi vida. Yo era una persona antes que yo peleaba con todo el mundo y decía cualquier cantidad de cosas porque es que a mí no me gusta cuando se meten conmigo. O sea, eso es normal. Pero en esta ocasión, oye, hay que ser, hay que ser, hay que, hay que ser justo. Hay que ser justo y, oye, Dios María, él da la cara. Porque si tanto te dañé, da la cara. Porque yo salí, monté un video con mi cara lavada. O sea, tú me diste demasiado duro. O sea, tú me agrediste y te viniste encima de mí. O sea, no puedes tapar el sol con un dedo. ¿Por qué lo haces? O sea, tengo los ovarios de decir, yo la ataqué. ¿Qué pasa? Que perdió la pelea y por eso entonces ahora es la víctima. Yo me tengo que defender. Si hubiese sido yo la que estoy en el hospital, se hable burlándose de mí. Ay, le di y le partí. Si fuera al revés. Yo me tengo que defender. Yo soy chiquita, pero tampoco es que me vas a venir a abusar, me vas a venir a humillar, me vas a venir a agredir porque tú eres grandota. Eso no es así, mi amor. Disculpame. Es difícil hablar de una situación en donde hubo pocos testigos, ¿no? Estás comentando que después es que llega una persona. Pero más allá de saber quién tiene la razón o quién no tiene la razón, porque si algo que hay que estar claro en una pelea es de dos. Independientemente si uno golpeó más o golpeó otro. Y lo que también debemos estar claro es que la violencia no es la vía, no es el camino para solucionar nada. Pero bueno, se actuó desde la parte visceral. Sucedió pelea de mujeres, pelea de gatas, como lo quieran llamar en el argot popular. Pero mi pregunta va a qué tan fuerte puede ser ese problema de las redes y que algo es un tema de años, o qué tan fuerte es eso que tú pudieras decir de Osmariel como para que se te haya lanzado. O sea, es mucho del fondo. O sea, no entiendo cómo se llega a una situación como esta. Ok, mira, cuando alguien tiene rabo de paja, se asusta. Ella sabe quién es ella, pero ella no sabe quién soy yo, porque es que ella no tiene nada que decir de mí. Lamentablemente en este medio todo se sabe y todo lo dicen. Cuando una mujer anda de boca en boca, la gente lo dice, los hombres lo dicen. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno, como te dije, cuando uno tiene rabo de paja, eso molesta. Me imagino, que es lo que yo te estoy diciendo, cuando yo le estoy diciendo, yo voy a sábado de la noche y tú estás clara de lo que yo decía, es cuando ella se enfurece y se viene encima de mí. O sea, es algo de lógica. Más sin embargo, yo soy una persona que tengo tiempo, lo pueden ver, desde que hackearon mi cuenta y me la cerraron, yo vengo apoyando la paz y no violencia en Venezuela. Yo soy una persona que, el que me conoce y sabe, yo no soy una persona mala, yo no soy una persona violenta, yo no soy una persona de andar peleando. Yo soy demasiado tranquila, pero no se metan conmigo. En este caso fue diferente, ella se metió conmigo y yo reaccioné. Tengo que reaccionar. ¿Hasta cuándo se van a seguir metiendo conmigo? ¿Saben cuántas, cuántas veces, aquí en Venezuela, y ustedes son testigos, cuántas cosas no se han dicho de mí? ¿Cuántas cosas yo no he tenido que salir a decir? Es mentira. ¿Cuántas veces no he demostrado que he sido, que he dicho la verdad? Muchas veces. Entonces yo vengo a este mundo a que, a rendirle cuenta a ustedes, no, a lo único que le tengo que rendir cuenta es a Dios, que es el único que me conoce y sabe lo que pasó. Diosa, yo quería, disculpa que haga hincapié justamente en esta pregunta, pero yo sí quería saber lo que tienes que contar tú de ella, o lo que ibas a contar, que en ese momento le dijiste sobre ella, ¿pertenece a su vida privada o es algo que puede afectar a la colectividad? Digamos, porque muchas veces si yo tuve tantos novios o tuve tantas personas con quien coincidimos y algún tipo de relación, yo creo que a lo mejor el público no le importa eso, ¿no? Exacto. Pero, ¿hacia dónde iban los tiros de la información que tú tenías de ella y que ella teme que tú divulgues? Bueno, mira, hace un mes yo dije por las redes sociales que se había hecho un complot a nosotros dos en Benevisión cuando nos llevaron. La partícipe principal de eso fue Jennifer Suárez, nuestra jefa de prensa, así no lo crean. Jennifer Suárez se prestó para este complot. ¿Es jefa de prensa todavía? Era Jennifer Suárez, evidentemente recuerdo su actitud tan nerviosa y tan... que se iba a morder, o sea, no se estaba comiendo las uñas, evidentemente pues era la que sabía todo el complot, que nos tenía a Benevisión. A todas estas sabiendo que, ¿qué era lo que querían? Que yo peleara con Mariel. ¿Qué era lo que quería Venezuela? Que yo quedara mal, que yo quedara como me quieren vender, que es lo que yo estoy viviendo ahorita. Entonces, gracias a Dios, porque es que Dios protege a la persona que es buena de corazón. Y yo en ese momento cuando estaba sentada, que ahora lo puedo hablar, yo dije, ya va, esto es mentira lo que a mí me están haciendo, porque si a mí me están trayendo para acá para hablar de mis proyectos, ya va. Esto que yo dije, esto es que es locura, me van a hacer una broma de que es locura. Cuando yo caí en cuenta yo dije, no, sí, o sea, me quiero humillar. Es cuando yo le digo, o sea, mira, oye, discúlpame si en algún momento yo te falté, porque es que yo no vine aquí a esto, o sea, yo no vine aquí a esto. Me entero luego que el complo era mi jefa de prensa, Juan Mariel, y este señor el potro. El potro, él es un, bueno, era, se puede decir ahora, un buen amigo mío, yo no puedo mentir tampoco, yo no puedo tapar el sol con un dedo. Todo comienza porque nosotros estábamos trabajando con un promotor, que se llama Héctor. Héctor López. Héctor López. Resulta que en esta ciudad, pues, tú tienes que tener dinero, mucho dinero para tú estar en las primeras posiciones de las pantallas de récord, National Report y todas estas cosas. O sea, tú tienes que siempre tener tu promotor que se encarga de todo eso. Este señor tenía un problema con él, y cuando nosotros nos tocaba posicionarnos de tema, él llamó y dijo que no nos colocaran el tema, porque si nosotros trabajábamos con él, ese tema a nosotros no iba a sonar. Yo lo llamé a él en la madrugada y llamé a su esposa y le dije, Dayana, ¿cómo estás? Dile a Antonio que por la amistad de nosotros, por favor, me llame. Que por favor me llame porque está pasando algo delicado. Ella me dice, ok, papá, llama. Al ratito me llama el potro y me dice, vamos a reunirnos. Yo no lo busqué a él ni para que me ayudara en mi carrera, ni para que me diera nada, ni para que me colocara en ningún lado. Ni a él, ni a mí. Él me llamó por esa situación. Cuando fuimos a reunirnos, él me pidió que dejara de trabajar con esta persona, porque si no mis temas no iban a sonar. Ni el de él, ni el mío. Yo acordé con la FAPRES. ¿Y qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? Él me mostró una conversación de que habían discutido. ¿Qué pasa? Héctor López nunca nos habló claro del problema que tenía con él, porque si él nos habla claro, nosotros, ah, no, ya va, yo llamo al potro porque yo lo conozco. No me hagas ajeno a un problema que tienes con él si tú sabes que esta situación de los temas los va a parar él porque estamos contigo y tú tienes un problema con él. O sea, séme sincero. Por esa razón de que Héctor no me fue claro, yo dije, bueno, está bien, voy a trabajar con tu gente. Me pone a Reynaldo Calderón, su promotor. ¿El promotor del potro? El promotor del potro. No lo pone él y jefe de prensa. Me cambia y yo, bueno, qué perfecto. Entonces, ¿con quién cuadro? Yo pongo todo, me dice el potro. Yo pongo todo. Y yo, bueno, ok, está bien. No hay problema. ¿Qué querían? Teníamos un evento en unas radios en Falcón y Reynaldo no quería que fuéramos. Queríamos que dejáramos mal a toda esa gama de radio, que son los que suenan a los artistas, para aquellos que harán mal porque simplemente tenían un problema. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de eso, cuando pasó la portada, el primero que me llamó para felicitarme fue el potro. Está bien lo que le hiciste a don Mariel. Fue el primerito que me llamó. ¿Se acuerdan del poliédro de Caracas cuando venía Silvestre Rancón? Que dijeron que yo iba a abrir el concierto. Sí. Ok. Cuando pasó la maría, el potro me dijo, te doy la apertura, porque veo que has madurado y veo que tú estás haciendo las cosas bien. Eres mi costilla. Me lo dijo en el acuerdo de sus palabras. Tanto que yo... Está la conversación. Está la conversación. Entonces yo, bueno, pues bueno, imagínense, una oportunidad esa para mí. O sea, amén. Cuando él ve que nosotros nos damos cuenta que él nos engaveta. que todo lo que nos dijo que iba a hacer, a nivel de tema, no lo hizo. Pensando él, no sé. Trancar a la cara de él. Fue una reunión en la oficina y él le ofreció muchas cosas. Había clic, promoción. Yo me acabo de cargar de todo y yo había que pasar el tiempo y no pasaba nada. Entonces yo le dije a Dios, mire, yo no voy a seguir esperando por él porque yo soy una persona que yo nunca espero por nadie. O sea, nosotros somos nuestros propios inversionistas. Hemos sido siempre, vamos a seguir haciéndolo. Yo voy a poner dinero, vamos a hacer el proyecto. De ahí fue el proyecto. Hicimos el video clic de la maldad. Hicimos el video clic de Sexy Dale. Buscamos un nuevo promotor. Buscamos un nuevo manager. Y comenzamos a trabajar. De allí es donde viene todo. Array, si quieres. Sí, bueno, quiero escucharte, pero quería hilar para saber cómo entra Osmariel más allá de la polémica en portadas al terreno personal para desencadenar un encuentro como este. Porque me dicen que tenemos que ir a una pausa, pero para elaborar la pregunta y dejarla al aire. Porque bien me decías Diosa que a ti te han intentado destruir en muchas oportunidades.